Cascabel, Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, Lito Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él El año va a terminar, pero no hay que olvidar Porque en el mes de diciembre todo es felicidad Porque viene Navidad, la familia alegre está Esperando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, Lito Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, Lito Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Lito Cascabel Cascabel, Lito Cascabel Lito Cascabel Lito Cascabel Lito Cascabel Lito Cascabel Música Ahí está Ahí está Giovanni Vicky Sí. Sí. ¡Yang! 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 ¡Nan, yan, mis campanitas de Navidad! ¡Nan, yan, mis campanitas de Navidad! ¡Nan, yan, mis campanitas! ¡Nan, yan, mis campanitas!